El triángulo amoroso que mantiene en vilo a Paraguay El triángulo amoroso que mantiene en vilo a Paraguay El triángulo amoroso que se desató en las últimas 48 horas, cuando se filtró una foto íntima de presidente del club Rubio New Deluxe equipo de la Cuarta División Antonio González con el futbolista Bernardo Gabriel Caballero El máximo directivo realizó un furioso descargo en Facebook y consiguió que la noticia tome trascendencia mundial El despecho por un desamor, un tercero en discordia el empresario Valentín Osuna y la presión por obtener una transferencia, el eje del culebrón que envuelve al fútbol guaraní El escándalo tomó una alta notoriedad mediática a raíz de la irrupción del presidente del Rubio New Deluxe, Antonio González El empresario compartió dos videos en Facebook realizando un furioso descargo que rápidamente se viralizó González, quien a su vez dice ser dueño de un club llamado Marte Atlético, compró el pase de Bernardo Gabriel Caballero al Club Juventud de Bella Vista a cambio de 7 millones de guaraníes alrededor de Osduno 200 cuando el futbolista tenía 18 años A partir de allí inició una relación amorosa que terminó decantando en el escándalo amoroso por la conformación de un triángulo González asegura ser propietario de 120 futbolistas en su rol de empresario y fue acusado por Caballero de haber empleado métodos extorsivos para acostarse con él Es una persona que hace más de dos años estaba conmigo acá en Rubio New Era una persona especial para mí Entre paréntesis, y en síntesis, era mi pareja Tuvo todos los privilegios, vehículos que nunca pensó en su vida manejar Manejó Mercedes Benz, Landruiser, Prado, y Lux, afirmó al diario Hoy de Paraguay Bernardo Gabriel Caballero es el hombre que quedó en el centro del triángulo amoroso El futbolista de 25 años comenzó su carrera como juvenil a los tres en San Juan Bautista, su ciudad de nacimiento que está ubicada en el departamento de Misiones A los 18 años el rubio New de Luque compró su paseo en Juventud de Bellavista y allí inició su tumultuosa relación íntima con Antonio González, el presidente del club Se desempeña como lateral izquierdo Dos años más tarde conoció a Valentín Osuna, su actual pareja representante Asegura que la temporada pasada decidió abandonar el fútbol por un tiempo para lograr la libertad de acción Pero González habría utilizado diferentes artilugios legales para impedir que eso suceda y le reclama 2 millones de guaraníes USD 360 para darle el pase Afirma que el directivo de la institución lo coaccionó para acostarse con él y que otros deportistas de la entidad pasaron por situaciones similares Tenía la esperanza, soñaba siempre ser un futbolista exitoso, surgir acá en Luque Ahora quiero que esto que me pasó no le pase a nadie, sentenció Valentín Osuna se identificó en una entrevista como organizador de eventos y asesor financiero Aunque también reconoció que ayuda como representante a Gabriel Caballero, su pareja desde hace 5 años El empresario es paraguayo, pero advirtió que realiza trabajos en la frontera con Brasil y Argentina Es el encargado de llevar a cabo la negociación para conseguir la salida del lateral, aunque no pudo tener contacto con el presidente González Afirma que desde hace varios meses el directivo amenaza con filtrar las imágenes íntimas con el futbolista y que nunca hubo una relación consentida entre su actual pareja y el directivo No es una relación donde uno es obligado, señaló Osuna reconoció que vive con Caballero, en una casa en la que también se hospedan dos mujeres y otro hombre En las últimas horas se afirma haber sufrido un misterioso robo, luego de que tres personas ingresaran armadas a la vivienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!